Hola, bienvenidos a YouTube. YouTube, bienvenida, sí. Después de la trilogía que ha menguado el tercer capítulo. Sin embargo, era el trascendental. Lo que son las cosas. Así que estamos animados y desanimados. Así toca hoy, oye. Animados y desanimados. Un momento, cuidado. He dicho yo, animados y desanimados. Sí. Y tú has dicho animados y desanimados. No, yo no he dicho eso. ¿Qué has dicho? He dicho, así toca hoy, animados y desanimados. Sí, pero yo he especificado animados y desanimados. Yo no he especificado. Y como no has especificado, has cambiado los papeles. Ah, pues no cambio los papeles. Yo estoy animada y... Y yo estoy desanimado. O sea, dejemos las cosas claras. Entonces, el mundo habitualmente va así, entre animados y desanimados. ¿Será porque tiene que haber un equilibrio? Será porque es ficticio el animado y el desanimado. Si somos animados, seres animados, tenemos que estar siempre... Animados. Dilo a la cámara. Pues siempre, si somos seres animados, siempre tenemos que ser seres animados. No entra un animado o desanimado. Sin sonrisa y sin nada. A ver cómo es un ser animado. Sin sonrisa y sin nada. Un ser animado es un ser... No, no, no. Dilo si... Pero di claramente que es un ser animado. A ver, a ver... Un ser animado es un ser vivo. Es un ser conmovido. Es un ser apasionado. Es un ser ilusionado. Eso es un ser animado. Ahora, veamos cómo es un ser desanimado. Un ser desanimado. Ahora se va a reír. No, espera, espera. Ahora que tiene que actuar como ser desanimado, ahora se ríe. No, espera. Verás. Un ser desanimado es un ser que es apático, que no le gusta absolutamente nada, que todo le da igual. ¡Que no me mires porque entonces me río! ¿Se dan cuenta? O sea, lo de antes era mentira y lo de ahora es verdad. O sea, tenía yo razón. Ella es un ser animado y yo soy un ser desanimado. Estoy desanimado. Estoy desanimado y he hecho el papel antes de no ser animado. Estoy desanimado porque el alma se ha tenido que encoger. Mi alma se ha encogido. Se ha encogido porque ha habido demasiado... ¿Me entienden? Demasiado así. Y entonces tengo el alma encogida, el ánimo retraído y el amor magullado. Así que, pero para eso están los seres animados. No los dibujos animados, los seres animados que te animan y te pueden decir algo para que te animes, puesto que estás desanimado. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿quieres que te diga algo para que te anime? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, una cosa que yo me he preguntado mucho tiempo es, realmente cuando alguien está animado, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? Porque hay varias cosas, ¿no? Uno puede intentar sacar a la persona de ese círculo en el que está metido, o ese agujero negro, o ese pozo sin fondo. Puedes intentar hacer algo para sacar. Entonces yo puedo empezar, ella es una vez una hormiga que iba viajando por los mares. Pero en el mar había una pequeña princesita que estaba flotando en pequeñas argollas así, bonitas. Pero es que, o se te puede dar un abracito. De verdad. Bueno. También. A ver, a ti como ser desanimado, ¿qué te animaría? Que me desanimaran. Que te desanimaran, ¿te animaría? Sí, porque si me dan la razón a mi desánimo, a lo mejor respondo y me hago animado. Entonces, ¿y eso cómo...? Te he descuadrado. Te he descuadrado totalmente. Este es nuestro YouTube de hoy. Chao, chao, hasta luego. Piensen, piensen. Luego existimos, animados y desanimados. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!